UDG, 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 qué gloriosa mi universidad, estoy contigo y quiero gritar. UDG, 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 que los ruge, UDG, UDG, que se hayan trabajado en nuestro ideal, Guadalajara, tu tierra natal. UDG, 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 qué gloriosa mi universidad, estoy contigo y quiero gritar. UDG, 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 que los ruge, UDG, UDG, que se hayan trabajado en nuestro ideal, Guadalajara, tu tierra natal. UDG, 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 UDG. UDG, 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 UDG